Tengo gente de aquí abajo, tenemos un cierro, ¿eh? Área objetivo marcada, vía libre Aquí Fenix 3, ataques de amino Tenemos gente de aquí abajo, tenemos un cierro, ¿eh? Sí Uy, tenemos gente de aquí abajo En la cuba, ¿no? Sí, aquí está En la cuba ¿Está aquí? ¡Movimiento! ¡Bueno! ¡Uy! ¡De abajo! ¡De abajo! ¿De dónde? ¡Hasta aquí! ¿Está ahí más abajo donde viene la cuba? Sí Sí Están muy buspeados ¿Dónde están andando? Aquí tengo dos ¡Movimiento! ¡Los refuerzos están en camino! ¡No! 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 ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Buenos! 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 ¿Quiénes, ¿qué? ¡Los vamos a tomar! ¡Los vamos a escuchar! ¿Los vas a tomar? ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ahí te cayó! ¡Está caindo uno que está! ¡Los compañeros todos están aquí! ¡En movimiento! ¡F%$%! ¡Nistamos meternos ya! ¡Aquí! ¡Reubicándome! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está? Esto ya metí. Hay gente aquí, eh. Aquí hay otro, eh. ¿Venda? Sí. Toma bala. Venga, yo voy con George. Vente, George. Vamos a la zona segura. Sí, a la izquierda hay gente, eh. A la izquierda, ¿no? Está en la casita. Venga. Voy con George, venga. Está arriba. Estamos entre los mejores 10. No sé cómo lo mape. Aquí tenemos uno ahí, está una bala. Tenemos gente abajo, eh, en los túneles. Sí. Sí, 4 metros aquí hay uno. No sé si está arriba o abajo. Sí. Veintiún metros arriba, tengo uno. No mames, aquí hay uno. Ay, eres una mierda. Sí. Sí. Está aproximándose, marcando nueva zona segura. Y viene uno, eh. Sí, sí, te voy arriba, eh. Ya se llevaron todos, eh. Trae una Grau. Atrás. No? Escuché algo. No. Ah, a la izquierda, a la izquierda. No, 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 a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Señor, empate en el fondo. Por donde está empate. Despacito ahí viene. Andale. Ahí. Está ahí campeando. Ahí ya lo vi. Estamos entre la derecha. Estamos entre la derecha. La zona segura. Tenemos que ir. Se venga. Acompáñenle a George. Está uno, ahí. Ahí, 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 ahí. Eso. ¿Dónde es? Ah, es que bueno que lo vi reflejo, güey. Es que ese día se los vi ahorita acompañado, güey. Sí, eh. Que bueno que lo viste. Pues, felicidades, brujo. Está tú bien. Sí. Felicidades. Le encantó muy bien. Deja de molestar. Está tú muy bien, la cara. Deja de molestar. ¿Qué además? Tu es el MVP. Así que desótala. A ver como un país.